Yeah, Wyclef y Shakira No fighting, no fighting Shakira, Shakira Yo no sabía que ya iba a haber así Aquí anoche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar No entente, atento Ya va llegando el momento Pero será que lo que andas Pues porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? ¿Me siento? Mira así, bebé, así es perfecto Amor, yo no me canso de verte Y me estás enloqueciendo En mis brazos yo quiero tenerte Y que sientas lo que siento Cuando te veo caminar No me puedo controlar, amor Te mueves como el viento Solo quisiera imaginar Que era el dueño de tu corazón Y detener el tiempo Yo no sabía que ya iba a haber así Aquí anoche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar No entente, atento Ya va llegando el momento Ya va llegando el momento ¿Será, será que lo que andas Pues porque fue para hacerse hoy? ¿Me sientes? ¿Me siento? Sí, bebé, así es perfecto Ay, lo que será, será Y lo que andas Pues porque fue para que sea ya Me buscó, me encuentro Mira, sí, bebé, así es perfecto Amor, ahora que empiezas a verme De esa forma animar Ya no sé lo que piensas hacerme Si está bien o si está mal Mi voluntad se echó a perder No hay ciego Peor que el que no quiere ver Si lo que hago con las manos Lo deshago con los pies Lo que hay es lo que ve Baila en la calle De noche, baila en la calle De estilo, baila en la calle De noche, baila en la calle Yo no sabía que ya bailaba así Aquí anoche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Contente, atento Ya va llegando el momento Señorita, fiel de cómoda Mueve tu cintura como toda Colombia Mira, en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así Un montón de personas ¡Gracias! ¡Dude! ¡Gracias! 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 ¿Será, será que la ganas pues porque fue para hacerse hoy? ¿Me sientes? ¿Me siento? Si, bebe, así es perfecto. ¿Lo que será, será y la ganas pues porque fue para que sea yo? ¿Me buscas? ¿Encontro? Si, bebe, así es perfecto. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting.